Una de las cosas que más obsesiona a la gente cuando empieza a tocar un instrumento es el tocar más rápido. Es normal que al principio cuando empezamos a tocar un instrumento nos sentimos torpes, no nos sale bien, no sabemos muy bien qué es lo que pasa y creemos que uno de los grandes problemas que tenemos es que no tocamos suficientemente rápido. No sé si te pasa, si te ha pasado, pero desde luego a mí me pasó en su día y a muchos alumnos también, así que este vídeo es para ayudarte en eso. En este vídeo te voy a enseñar un método que es muy sencillo y con el que puedes ganar velocidad, bueno, con la armónica, en realidad con cualquier instrumento. Pero hay dos cosas fundamentales que tenemos que analizar para ganar ritmo con cualquier instrumento. Uno, qué es lo que queremos tocar. Y dos, el ritmo. Lo primero es que si no tenemos claro qué es lo que tenemos que tocar y cómo tocarlo, no podemos ganar velocidad. Generalmente en esta primera parte no suele haber dudas, porque es lo primero que aprendemos con cualquier instrumento, es decir, dónde pongo los dedos, por ejemplo en una guitarra, dónde pongo los dedos y qué sonido hace, en la armónica, dónde tengo que soplar y aspirar y qué sonido hace, eso siempre lo tenemos claro. Pero donde la mayoría de la gente falla a la hora de ganar velocidad es en el ritmo. Cuando vas a tocar cualquier pasaje tienes que tener claro cuánto dura cada nota en relación con el resto de las notas. Tienes que tener claro si hay silencios, tienes que saber tocarlo, tienes que saber tocarlo perfecto. Bueno, por lo menos a una velocidad que se te dé bien, pero a esa velocidad tienes que tocarlo perfecto. Una vez que ese fraseo te sale, sea con el instrumento que sea, vamos con la parte rítmica. Y para ganar ritmo con cualquier instrumento necesitamos un elemento externo que es imprescindible, y es el metrónomo. La gente lo odia. El metrónomo nos va a dar la medida del tiempo. Podemos hacer que nos dé una medida por tiempo, a negras. Dos medidas por tiempo, a corcheas. Tres medidas por tiempo, que serían tresillos de corchea. Cuatro medidas por tiempo, que serían semicorcheas. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Y según el metrónomo, pues tiene más variaciones y más posibilidades. Pero en fin, lo que te quiero decir es que utilizando el metrónomo puedes utilizar muchas posibilidades a la hora de medir el tiempo. Y sobre todo, que siempre vas a tener una referencia clara. Y ahora vamos a ver un método muy sencillo para que puedas ganar velocidad usando el metrónomo y que no te vuelvas loco o loca y que no quieras lanzar este cacharro por la ventana, que es lo que suele pasar al principio cuando empezamos. Vamos allá, paso por paso. El primer paso es que toques una melodía que sea muy sencilla y que dure un compás o dos como mucho. Muy sencilla y de muy poquita duración. Para explicarte este ejercicio yo voy a utilizar la armónica y voy a tocar las celdas aspiradas uno, dos y tres y las celdas sopladas. Pronuncio taca mientras aspiro y tuku mientras soplo. Como ves en la partitura estoy tocando a negras. Estoy dando un golpe por cada tiempo, que luego se traducirá en un golpe por beat del metrónomo. No hay silencios, es muy sencillo, así que si no has tocado nunca la armónica, pues incluso puedes tocarlo. De hecho este es uno de los ejercicios que hay en nuestro curso de armónica, te dejo el link abajo en la descripción. Por si de repente sientes que no puedes vivir sin tocar la armónica y tienes que aprender, no te preocupes. Vale 19,99, te dejo el link aquí abajo. Seguimos. Vale, ya hemos tocado esa melodía, ya la tenemos clara. Ahora vamos a introducir el metrónomo. ¿Cómo lo introducimos? Pues vamos a poner el metrónomo a la velocidad a la que estamos tocando. Si yo estoy tocando aquí, la velocidad sería ta, 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 ta. Vamos a mirarlo. Pues mira, lo he clavado. Estoy a 100. Vamos a tocarlo. Hasta aquí me sale. Siguiente paso. Analiza si lo que has tocado lo has tocado bien o lo has tocado mal. Aquí no vale el... Más o menos me ha salido bien. No, no, no te engañes. Aquí tienes que tocarlo bien. Tienes que tocarlo bien. Si no te sale bien, a lo mejor es que has puesto el metrónomo muy rápido. Ok, bájalo un poquito. Es decir, yo estoy tocando esto. Esto sería bien. Esto sería mal. Bueno, lo entendemos, ¿no? Pues si hace falta lo bajamos un poquito. Ahora estoy a 80. Tócalo en bucle. Es decir, tócalo sin parar. Esa frase con la que quieres ganar velocidad, tócala sin parar con el metrónomo. Hemos dicho de tocar pasajes de un compás o de dos compases. En este caso es un compás. Vamos a tocarlo sin parar, sin parar, sin parar. Viendo si nos está saliendo bien o si no nos está saliendo bien. Esto debería sonar así. Como veis, en cada golpe del metrónomo hay un golpe de sonido. Ok, eso sería tocarlo bien. Bueno, en este caso, siguiente paso. Una vez ya tenemos la melodía y nos está saliendo bien con el metrónomo a esa velocidad, lo tenemos claro, perfecto. ¿Cuál sería el siguiente paso? Si queremos ganar velocidad. Pues cualquier persona te diría que lo que hay que hacer es subir la velocidad del metrónomo. Ok, eso sirve. Pero yo no es lo que te recomiendo. Vamos a darle un poquito a la vuelta. Lo que ahora te interesa es asimilar bien la melodía y asimilar bien lo que estás tocando. Entonces yo lo que te recomiendo es que... Bueno, siguiente paso. Baja la velocidad del metrónomo. Sí, baja la velocidad del metrónomo. Tienes que bajar la velocidad del metrónomo hasta un punto en el que no te encuentres del todo a gusto. Y dirás, ¿pero para qué? Pues precisamente para asimilar la melodía y darte cuenta de si lo estás tocando bien o lo estás tocando mal y si las notas que estás tocando las estás tocando con la duración correcta. Sobre todo es para salir de tu zona de confort y ganar técnica. Así que vamos a bajar. Yo estaba a 80. Voy a bajar a 60. Puedes tocar conmigo si quieres. Siguiente paso. Baja la velocidad más. Como ves, no aplico ningún silencio entre las notas porque es lo que pone la partitura. No estoy haciendo esto. Eso sería no tocarlo correctamente. Si consigues llegar a un punto en el que lo has bajado y aún así lo estás tocando bien, siguiente paso. Baja el metrónomo más todavía. O sea, más todavía. Está un punto en el que ya no tenga ningún sentido lo que estás tocando, pero lo estás tocando a tempo. Muy lento. Muy lento. Ya el metrónomo no puede bajar más. Estoy a 40. Aquí nuestro cerebro empieza a tronar porque es que las notas son tan largas que no tienen referencia. Es mucho más difícil tocar lento que tocar a la velocidad en la que estábamos. Por lo menos tocar a esta velocidad tan lento que a la que estábamos. Pero ¿sabes qué pasa? Que si has llegado a ese punto y te sale, has asimilado a la melodía que querías tocar. O sea, a partir de ahora ya va todo para arriba. O sea, ya lo tienes. Vamos con el siguiente paso. Sube la velocidad del metrónomo progresivamente hasta llegar al punto de partida. No lo voy a hacer progresivamente porque nos vamos a tirar un montón de rato, pero voy al punto de partida. ¿Estábamos a 100? Ok, a 100. Si has hecho todo este proceso, cuando vuelvas al punto de partida te tiene que sonar mucho mejor que como te sonaba antes. Seguramente te va a sonar mucho más potente, vas a tocar con mucha más confianza. Siguiente paso. Sube la velocidad del metrónomo poquito a poco hasta que llegas a un punto en el que te cuesta tocar. 120. 140. 160. 180. Siguiente paso. Si has llegado a un punto en el que te cuesta tocar porque es demasiado rápido, ok, párate ahí, está bien. Baja un poquito la velocidad. De esta manera vas a llegar a un punto en el que te encuentras a gusto tocando. 160. Y último paso. Registra tu logro. Sí, registra tu logro. Es decir, has llegado a una velocidad, la que sea 100, 120, 127, 40, no sé, lo que sea, pues te lo apuntas en tu libreta de armónica. Si tienes libreta de armónica y si no te lo apuntas donde sea, yo te recomiendo que tengas tu libreta. Te lo apuntas. Y cuánto, ¿cuánto? 150. Pues 150. Y el próximo día que practiques esto, tienes que acordarte de que llegaste hasta esa velocidad y tienes que practicarlo y tienes que llegar a esa velocidad. Tu reto es llegar a esa velocidad, bueno, y superarla. En cualquier caso, registrar tus logros hasta donde has llegado te va a servir para motivarte la siguiente vez que te pongas. Porque seguro que la siguiente vez que te pongas a hacerlo vas a batir tu récord. Eso casi siempre es así. Y básicamente el método consiste en eso. También te digo que no tiene por qué tocar mejor la persona que toca más rápido. Lo importante es que domines el ritmo. Y este tutorial es para ganar velocidad, sí, pero sobre todo es para que te familiarices con este cacharro que es el metrónomo, que toda la gente cuando empieza a tocar lo odia, pero es lo que te va a hacer que puedas dominar el ritmo. Puedes llegar a dominar el ritmo tocando con gente, sí, tocando sobre canciones, también, tocando sobre backing tracks, también. Bueno, dominar, dominar, no lo sé, pero tocar a tempo, sí, correctamente. Pero lo que te va a hacer así mirar el ritmo y llegar a dominarlo a todos los niveles es trabajar con esto. Esto es lo que te saca de tus casillas y de tu zona de confort y todo. Así que te recomiendo que practiques con el metrónomo todo lo que puedas, que te lo tomes como un reto. Y poquito a poco vas a ir viendo cómo va cambiando todo y cómo vas mejorando. Bueno, y nada más por hoy. No me enrollo más. Qué un placer estar una semana más por aquí. Muchas gracias por seguir el tutorial y nos vemos la semana que viene o la siguiente o cuando sea. ¡Sigue soplando! ¡Sigue soplando! Gracias.